Diferentes colegios del país servirán como juntas receptoras de voto, este 4 de noviembre, según el viceministro José Treminio. Las clases no se verán afectadas y los colegios serán entregados desde el día jueves 1 de noviembre para dicho proceso. Nosotros hemos dispuesto toda la infraestructura escolar del país al Consejo Supremo Electoral. Recordemos que al final los centros de votación y los centros de estudio son utilizados por el pueblo nicaragüense para ejercer ese derecho democrático y ese ejercicio democrático con su voto para seguir eligiendo a las autoridades que van a seguir rigiendo los destinos de nuestro país. Todos los centros de estudio de todo el país van a ser y se han puesto a la disposición del Consejo Supremo Electoral y del pueblo nicaragüense. En principio nosotros hemos contemplado que no vemos por qué se vayan a afectar el desarrollo de las clases. En el colegio, maestro Gabriel, las condiciones ya están facilitadas para llevar a cabo este proceso que involucra a toda la población. El día de ayer aquí fueron juramentados más de mil personas porque se capacitó la última capacitación que dio el Consejo Supremo Electoral a los miembros de la mesa de votación. Y se hizo la respectiva juramentación ya de todas estas personas. Los que participarán acá son personas del distrito, de todo el distrito 4 de Managua, no solamente estudiantes. Van algunos que otros muchachos de los diferentes partidos políticos. Los materiales electorales para este 4 de noviembre ya se encuentran casi distribuidos en su totalidad. Solo resta que Nicaragua viva una fiesta cívica en plena paz y tranquilidad. Con imágenes de Jenner Gómez, Darlene Bárcenas, Noticiero 6. Y siempre en el mismo tema, este fin de semana se dio la juramentación del tendido electoral que van a participar en estos comicios municipales. Veamos el reporte de Raisa Torrentes. Las leyes de la República, resguardar el orden jurídico, conservar la paz, cumplir fielmente con los deberes del cargo para el que habéis sido nombrados. Si así no ustedes, que la patria os reconozca, sino que ella os demande y os haga responsables. Quedáis en posesión de vuestros cargos. El Consejo Supremo Electoral, el pasado domingo 28 de octubre, llegó a cabo el acto de juramentación de los miembros de las juntas receptoras de votos del municipio de Managua. La ley manda de que una vez concluida la capacitación, sean juramentados todos estos miembros en base a las leyes de Nicaragua y en particular a la ley electoral, que es lo que plantea de que ningún miembro una vez juramentado puede violar la ley como tal. Previo al acto de juramentación, desde horas tempranas se impartió la capacitación única a los que formarán parte del tendido electoral. La capacitación no es más que la cartilla de capacitación, incluye, prácticamente es una síntesis de la ley electoral con sus reformas, donde se insta a que no se puede violar la ley electoral a la hora de la votación. De esta manera ya todo está listo para celebrar los comicios municipales este próximo 4 de noviembre. Raiza Torrentes, Noticiero 6.